La fría de la Liga, sí, pero que estaba calentando y nos notaba súper, súper mal. 422-0. Era por menos, cuantísimo, muy bien. La Lucía, joder, la Lucía. ¡Vamos! ¡Vamos, Lucía! ¡Vamos, Lucía! ¡Vamos! Pues a por la vista del final, un primer para la playa de Casto, y lo que padece a ver sin puestos, seguido a la directora de Marguerite. ¡Vamos, Lucía! ¡Vamos, Lucía! ¡Vamos, Lucía! ¡Vamos, Lucía! ¡Vamos, Lucía! ¡Vamos, Lucía! Pues efectivamente, se encaden con la calle de Céu y Saludaduras Código. ¡Vamos, Lucía! ¿Vamos, Lucía? ¡Vamos, Lucía! ¡Vamos, Lucía! ¡Vamos, Lucía! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Ok! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!